Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Ortiz Hernández Francisco. Hola Francisco, buenos días. Buenos días. Mire, quisiera ver, hablo para ver si la niña Jacqueline pudiera tocar la canción de Farolito con su flauta. Pues vamos a preguntarle, a ver si se la sabe y a ver si quiere. Bueno. No me escucha. No, no se oye, se oye bien lejos. Yo sí le escucho, pero se oye bien quedito. Bueno, le preguntamos a Jacqueline Francisco. No está el señor, ¿verdad? Está de descanso. Así es. Que se la pasen bien y un saludo a todos, a la niña Esmeralda también, a la niña Gotita y a la que acaba de llegar de vacaciones. Esta, muchas más, la que le dicen, la flaquita. Ah, ya oyó su saludo, muchas gracias. Toda la mesa y también a la chica electrónica y a todos. Que estén bien, adiós y gracias, eh. Gracias. Adiós, Francisco. Adiós, gracias. Que si quieres. Que si quiero. Si quieres. Si quieres. Pues ándale pues, te escuchamos. La 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 la. La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjate que alguien me platicó que Agustín Lara vivía en un lugar donde tenían un velador en la entrada del edificio y que en esta ocasión salió él y le dijo, bueno, por favor, bueno, el encargo, el changaro, no le habrá a nadie y todo, ¿no? Y resulta que cuando él regresa llega, toca la puerta y no le abre. Y bajo ese farolito escribe el farolito. Pero dicen que porque no llevaba la cuota para la entrada, ¿verdad? Vivía en una de esas vecindades donde tienes que pagar una pequeña cuota para llegar a la hora que tú quieras y que la conserje te abra, si no, no te abre. Y entonces, como no pagaba la cuota, lo dejaron afuera y de ahí se inspiró para escribir esta canción, porque no le quedó otra más que sentarse en la banqueta y producir algo. Oye, pero imagínate, la mujer, la portera, el decir, por mí se inspiró en hacer farolito Agustín. Porque todas las mujeres que rodeaban a Agustín eran bellísimas, bellísimas, ¿no? Ya me imagino que la portera pues no era así muy agraciada que era. Pero porque, mira, pues debe haber de todo como en botica. No, yo sí, pero no tan bellas como aquellas que, no, hombre, el cuerpazo, la voz. Ah, pero a ver, dime por qué. Porque no, la portera, pues como la describen, pues ya la describen de una edad un poquito avanzada, ¿no? Pero eso no le quita a lo bella. Pues sí, pero de todos modos... No, 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 tú estás discriminando. No, no estoy discriminando. Si fuera muy bella no fuera portera. Si no estaría en otro lugar. Pero yo creo que se les ha de haber quedado la imagen de Emma Roldán, ¿no? Que a ella le tocó muchas veces ser portera, ¿no? Entonces, te imaginas así más o menos a la portera. Oye, ya pasaron de moda, ¿verdad? Ya. Ahora es un cuerpo de vigilancia. Sí, es un cuerpo de seguridad. Pero ya el portero que te recibía mensajes, que se encargaba de la limpieza de todo el edificio, que se ponía muy listo a ver quién entraba, quién salía, ya no existe. No, ya no. No se preocupen. Ya se acabó eso. Pero además en los edificios siempre había un espacio especial para que viviera el portero y a veces su familia. Sí, sí, sí. ¿Fernando qué? Pero fíjate que eso era más barato porque ahora los cuerpos de seguridad son carísimos. Y eran más seguros. Sí, claro. Más confiables. Porque se volvía parte de, pues, como un vecino a fin de cuentas casi, ¿no? Pero que se encargaba de hacer todo lo que faltaba ahí, ¿no? El aseño. Y de repente hasta te podían hacer arreglos sencillos dentro de la casa. Sí. Pero ahora, pues, ya los edificios tienen otras características. Arreglos de plomería, de carpintería, se te descomponía la chapa, te arreglaban la chapa de la puerta. Servían de mucho. El portero era un elemento, bueno, era un personaje muy importante en un edificio. Se ganaba su dinero extra también. Sí, claro. Sí, iban muy bien. Generalmente se les pagaba con la habitación. Ajá. Sí. Y todas las otras tareas eran el ingreso. Y luego la esposa del portero les hacía comida a las señoras que se iban a trabajar, les lavaba la ropa. No, no, no. Era un trabajo para toda la familia. Tan serviciales eran y tan buenos eran que sabían la vida de todos. Era así. Bueno, eso no sé si era bueno o malo, pero sí, tienes razón. Ellos estaban enterados de todo. Oye, ahora he visto que nombran el administrador, ¿no? A alguien de ahí del mismo edificio. Que luego terminan también demandando porque se lleva todo el dinero de la administración. Y incluso he visto que algunos agarran su mesita y se sientan en la entrada esperando a que entren todos los del edificio para que les paguen la cuota también. Sí. Me acordé de una portera simpaticísima en el cine nacional, Doña Angustias. ¿En qué te ha dado esa mujer? Oye, que estaba al tanto de todo. ¿Qué hacían los galanes Pedro Infante y Luis Aguilar, no? Estaba pendiente de todo, qué chicas le hablaban. Casi, casi se metían en la conversación. Estaba, pero al tanto de todo. Sí, era la que tenía las novedades del edificio. Oye, pero decía, llamaban por teléfono. ¿Y está fulana de tel, mamá? ¿Qué le hable a la fulana de tel? Este, ya pagó. No, no pagados. Pues no está. No, sí, tenían una función muy específica. Y realmente se convertían en alguien indispensable por todo lo que hacían. Pero ahora los modernos edificios ya no tienen ni siquiera el espacio para que ellos puedan vivir con cierta comodidad, porque regularmente era un espacio pequeño, pero con su baño y su cocinita. Sí, sí. Aunque muy grande la familia, pero siempre junta, ¿no? Sí. Pues ya, todo eso pasó a la historia. Gracias. 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 Gracias.